Bueno, lo que estamos haciendo hoy con el personal es tratando de llevar las cuchetas, los mesones, las estufas que quedan acá, estufas leñas que tenemos, para poder seguir llevando las cosas, porque la gente de la comisión nos acaba de avisar recién que dentro de estos días ya empieza el nuevo propietario a demoler acá para empezar a construir. Así que lo más rápido de nosotros que estamos haciendo es poder llevar lo que nos queda, y lo íbamos a hacer ayer, pero justamente la lluvia no podemos hacer nada, así que hoy en la mañana nos quedamos todos de acuerdo para venir a empezar a guardar los mesones que tenemos y algunas otras cosas que quedan acá adentro. Bien, bueno, vemos que ya también se ha montado el teclado, el tinglado, perdón, algo muy importante para el resguardo del sol, la lluvia, bueno, anoche casualmente llovió, ¿cómo pasaron la lluvia anoche los 23 integrantes del cuerpo? Bueno, como vos viste que acá ya en la ex central nuestra, acá se desmanteló el tinglado y para poder ser levantado ya, y anoche con la lluvia, bueno, cosa que nosotros ya lo sabíamos, pero no sabíamos que iba a venir tan de repente, pero hicimos el trabajo, estuvimos ahí, los 23 estuvimos adentro, en las piezas que en el comedor y en la otra parte de, la parte donde tenemos la ropa, así que 10 por un lado y 13 por el otro, así que aguantamos la lluvia y bueno, estuvimos aprestos por cualquier tipo de emergencia que hubiera que surgiera en el momento, ¿no? Bien, ¿cómo está ahora la relación con la comisión? ¿Cómo están los ánimos? Bueno, por lo menos todavía los ánimos, hay diálogo, pero como si vos viste la nota que está impresa en el diario Cuyo, como el digital y la impresa, todavía dijo que no se hace la asamblea, así que nosotros estamos pidiendo la asamblea rápido, para que esto se resuelva rápido, para que nosotros podamos tener una comodidad más tranquila y mejor que la que teníamos acá. Bien, ¿cómo es la relación con la comunidad a raíz de este desalojo que, bueno, lo sorprendió a ustedes? ¿Hay apoyo por parte del caucetero? ¿Cómo se está manifestando? Sí, la mayoría de los comerciantes de estaciones de servicio, toda la mayoría, como digo, los comerciantes de acá, la mala diputada Mariela Ginestar, gente de parte de la municipalidad, también se llevaron sorprendidos, tan rápido fue el momento de desalojo, que fue el lunes a las primeras horas de la mañana, y ya estuvimos acá para empezar a hacer el traslado de todo al nuevo cuartel donde estamos. Pero a la comunidad de Caucete les duele que nosotros, o sea, no nos duele porque nos fuimos, pero esto quiere decir que nosotros vamos a seguir creciendo porque es nuestra casa donde vamos a estar, en nuestro terreno, y que nadie lo compró, como se dice por ahí, nadie lo compró. Ese terreno fue donado, fue donado por la señora diputada Rosa Leyva Peraltae, exdiputada. Claro, estaba destinada a una plaza y se hicieron gestiones para... No, no, ella hizo las gestiones porque como los vio a nosotros crecer en la escuela, en la escuela normal, y bueno, y ella era profesora de geografía, bueno, le gustó la idea, y ella cuando fue diputada los consiguió el terreno en el lugar ese. Así que bueno, hasta hoy estamos en nuestra propia casa y vamos a empezar a hacer las cosas, vamos a empezar a levantar todo, vamos a levantar el tinglado, vamos a hinchar, vamos a poner el contrapiso, vamos a poner la iluminación como corresponde, para poder prestar un servicio mejor a la comunidad. Bien, algunos trascendidos hablan de que la diputación estaría pensando en formar un triunvirato normalizador para la comisión, ¿estás enterado? ¿Se sabe algo de esto? Yo lo que yo tengo entendido hasta el momento, había escuchado ese rumor, pero yo no te puedo asegurar sí o no, porque nosotros estamos en esto. Lo que es la parte de la gente que se quiere formar una comisión no tienen que ser ellos, porque no podemos mezclar nosotros lo que es la parte activa con la parte de comisión directiva, porque eso está reglamentado en el Estatuto de Bomberos, y es más, el Estatuto de Bomberos a nivel nacional, o sea, de toda la Argentina, que la parte activa no se puede meter. Por ejemplo, cuando hay elecciones de presidente, de consejo directivo, el bombero no tiene voz, pero sí voto. Por eso te digo, eso nosotros no lo manejamos, eso te puede asesorar más al azar, Marcelo Martín, ellos son los que están más duchos en esas cosas, igual que el señor Abayay también, ellos son los que saben lo que manejan este tipo de situación. Nosotros lo que los bomberos hacemos es salir a la emergencia, hacer este tipo de cosas, y bueno, por eso estamos acá, a tratar de que esto se solucione rápido y lo más pronto posible, ¿por qué? Porque tengo 23 bomberos que siguen atrás míos, y los 23 bomberos me están presionando, de los cuales yo tengo que presionar sí o sí a la comisión. Les guste o no les guste, yo soy el que está a cargo en este momento, y tengo la responsabilidad de 23 bomberos que siguen atrás míos, y son ellos los que dan el apoyo para poder hacer esto, porque si no hacemos nada nosotros, vamos a seguir estando como estamos. Bien, gente de la comisión el lunes habló de que ese mismo día se comenzaría con la construcción de baños, bueno, y ya de alguna estructura donde estén los equipamientos y los bomberos, el resguardo del clima, del calor, de las lluvias, eso ya se ha comenzado, ¿hay alguna palabra por parte de la comisión? Sí, sí, lo que pasa es que lleva, como te dije yo, lleva su tiempo, como me dijeron a mí hoy, esta mañana, pero los baños los tienen que hacer, pero primero tienen que levantar el tinglado, nosotros tenemos un baño ahí en el cuartel, en el nuevo que estamos, es chico, pero los compartimos entre todos. Hombre y mujeres. Hombre y mujeres. Hombre, lo importante es que nosotros ya lo hemos pedido, los dos baños, un baño para hombre y un baño para mujer, así que con todos los servicios, sea baño con ducha, agua caliente, agua fría, un piletón que le hemos pedido para lavar la ropa, lo que son los camperones, las botas que utilizamos en el trabajo, nosotros lo que queremos nosotros es que sí o sí, que no pase hasta febrero, nosotros estamos dando plazos que han dicho del plazo que ellos van a ser las primeras semanas de enero, si las primeras semanas no hacen nada de enero, nosotros vamos a tomar otro tipo de medida que a lo mejor no les va a gustar, pero nosotros tenemos que velar, nosotros velamos por la comunidad de Causete y ellos tienen que velar con nosotros, brindarlos todos los servicios, porque acordate que nosotros somos voluntarios, allegamos nuestras vidas para el bien de la comunidad, y eso es lo que tiene que ver la gente de la comisión, que nosotros no estamos ahí como dijo una persona acá que pasó y dijo, que somos bomberitos y no es así, nosotros somos bomberos, somos profesionales, tenemos un grupo de rescate que hoy día hay dos integrantes nuestros que están en Malargo, en Mendoza, se están perfeccionando con la búsqueda de rescate y estructuras colapsadas, por eso te digo, nosotros lo estamos haciendo, eso no lo pagó la comisión directiva, salió del propio bolsillo de cada uno de los bomberos, de los bomberos que fueron a hacer el curso, y te imaginas ahora si nosotros decimos, necesitamos 6, 7 pasajes para ir a Mendoza, no te lo van a dar. Gracias. No, gracias a vos, y bueno, lo único que te pido que si llega a pasar algo, una emergencia, urgencia, que lo busquen por la Juan José Busto y Chauson, estamos nosotros ahí en este momento, hemos hecho las gestiones de teléfono, a Telefónica, al sistema de comunicación de la Nación, que es el 100, para poder ser otro lado allá, así que estamos esperando que Telefónica venga, haga la desconexión y lo lleve allá.